Es la fiesta en la que Nueva York celebra los logros de la comunidad hispana. Esta vez asistieron personalidades de defensa de los derechos humanos, entre ellos la hija de Bobby Kennedy, Kathleen, el nieto de Nelson Mandela, Ndiva o la hija de Martin Luther King, Bernice King. A ellos se sumaron personalidades latinoamericanas como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el cantante venezolano Carlos Baute, y españolas como la modelo Nieves Álvarez, el presentador de televisión Jesús Calleja o el humorista Carlos Latre. Kathleen, sobrina del célebre expresidente estadounidense John F. Kennedy, nombrada Mujer del Año en la gala, reconoció que el mundo está en un momento difícil, pero también mágico, por lo que hay que luchar por la verdad, dijo. Mientras que el nieto del Nobel de la Paz, Nelson Mandela, calificó de vergonzoso el trato de la administración Trump a la comunidad latina. De su lado, Rigoberta Menchú, reconocida en el evento como embajadora mundial de la paz, pidió esperanza para el pueblo hispano y latino y apuntó que todos pueden luchar por la paz y enaltecer los valores que dignifican la humanidad. Y el cantante Carlos Baute, galardonado como mejor artista latino, mostró su apoyo a los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Y claro, al pasar lo que está pasando es difícil, complicado para ellos porque al final vienes aquí a buscarte la vida, a trabajar. No vienen de manera ilegal, pero te hacen sentir ilegal. La gala contó con las actuaciones musicales de Baute y la cantante y compositora Arimante, entre otros.